Aún queda tiempo en el reloj y deciden hacer un cambio. Están empujando para desempatar este partido. Desde el córner, la juega corto para su compañero. Bien le pegó y por poco, por muy poco, no estamos gritando gol. ¡No es de entrada! Vineda. Ahí va México y prepara el triunfo de ataque. ¡Excelente! ¡Ahí está y se adelantan! Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahora enganche y va para adentro. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. Se viene cambio en la selección argentina. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Acá no ha pasado nada! Una pelota que puede hacer daño. Salvador entrada para quedarse con ella. Lozano. Jiménez. Se ha cortado la posesión. Nico Domínguez. La controla Taliafico. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno. Poniendo... ¡Formidable! ¡Cómo define de cabeza! ¡Vaya uno a uno! 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 Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. ¡Vaya uno a uno! ¡Alegría en el conjunto argentino! después de ese gol que los pone arriba. Ahí la tiene, recuperado el balón. Esta puede ser buena para el equipo mexicano. Se viene el tri. Pero de esquina se fue nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Mira qué opción que tienen, tiene la contra. Gente en el fútbol, hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Buen camino y puede ser buen recorrido. Se viene el lateral para la Argentina. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Se viene el gol. A ver si le pega desde ahí. Ahí está otro. Pim, pum. Así nomás, cayeron dos rápido. Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fijate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Y por ahora el marcador está dos a cero. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. A ver si esto termina en gol. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. ¡Esto puede ser! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Ojo el remate! ¡Levanta la pelota! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Va a entrar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y con este estaba ya en condición de decir que el partido, señoras y señoras, está terminado. Tres de diferencia. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. ¡Inconcebible cómo lo ha regalado México! Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Esta es clara de gol! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tiembla el rival cuando este genio toma la pelota! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡En cinco minutos sacan el cartelito! ¡Ahí está el córner! ¿Qué quiso hacer con el hongero? ¡Le pegó a la pelota! Parece que ahí ha terminado la jugada. ¡Posibilidad de la contra, ojo! Sánchez. Jiménez. Irving Lozano. Ha protegido bien a su equipo ahí. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Ezequiel Palacios. Limpia entrada. Gran elegancia. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Y la verdad que nos han sorprendido, Fernando. Jugaron un partidazo. El rival no supo cómo defenderse. Vamos, que lo pasaron por encima. Se detiene el partido y aprovechan a hacer una modificación. Están empujando para desempatar este partido. La ha regalado el cuadro portugués. Ahora tiene la obligación Portugal de reponer desde la banda. Otavio. Otavio. Andrés Silva. Otavio. Otavio. Gran virtud que es la paciencia y en este toque de pelota se ve. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Se viene cambio en la selección argentina. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Corre por la banda. Esa voz es del vivo Martínez. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Hay opciones de contra. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Gonzalo Guedes. Andrés Silva. Rafael Leao con el balón. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Está. Ahí está, se define. Gol. ¿Quién dice que 10 juegan peor que 11? Ahí está, una locura. Abrieron la pizarra. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Ahí recupera una pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Fernández. Lo empezamos a gritar. Gol. Gol. Una rafa que este equipo está devoledor de la paridad. Va a estar 12 arriba en un par de minutos. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y por lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Otavio. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Portugal que pierde el esférico. Cuidado que se geste un posible contraataque. Le pega. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Momento de cambio, Marito. Muy buena entrada. La pelota al costado. ¿Quedes? Ahí va Rubén Díaz. Abra, saque de arco. Ojo con la que se viene, que hay tiro libre argentino. Diez minutos para que se termine el partido. Andrés Silva. Portugal con el saque de costado. Le queda fácil la pelota al Dibu. La ha regalado el cuadro portugués. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Rubén Díaz. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Otavio. Otavio. Gonzalo Guedes con ella. Nuno Méndez Gran corte defensivo Formidable la tajada de este arquero Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota ¡Uy, Maretto! ¡Mirá lo cerca! ¡Qué buen disparo! Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Bueno, ahora sí que es la fiesta Marcan el gol que le da la tranquilidad ¿Por qué? Porque lleva dos tantos por encima del contrario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!